hola amigos un saludo muy grande aquí les traigo puede ser una salida de playa o puede ser una túnica para mí puede funcionar como una túnica una blusa porque el hilo es grueso este aquí se estaban hablando de incluso de una aguja o de un ganchillo del número 4 entonces es grueso como para playa no me parece muy viable eso es mi opinión pero no me hagan mucho caso no olviden de suscribirse en eso si me hacen caso ya vieron la puntada ahí está este este gráfico lo puse nada más para que vean cómo van a sacar la manga es decir ahí aumentan los puntos y ahí se sigue se queda una abertura en la parte de abajo porque funciona como una túnica ustedes dicen lo que hacen está muy bonita la puntada me gusta me gusta más para una túnica un saludo hasta luego